Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de Gillespa, la Comunidad Español, hablando de YouTube. Y hoy quería mostrar una partida que es un tanto instructiva, a mí me gusta mucho, que tal vez no sea la mejor partida de Spassky, de Boris Spassky, pero sí me parece que toca algunos temas tácticos que son bastante interesantes. La partida se jugó el 20 de enero del 69, en la revancha por el título mundial entre Petrosian, que era el campeón mundial en ese momento, y Boris Spassky. Spassky abre el juego con E4, C5 por parte de Petrosian, entrando en la siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo F6 y caballo C3, y ahora Petrosian opta por la siciliana Nachdorff, jugando A6. Spassky se mantiene fiel a la teoría, juega al fir G5, clavando el caballo, y ahora Petrosian toma la decisión de no jugar tal vez un avance de peón a E6, sino que lo que decide es jugar, que también es bastante aceptable, que es jugar caballo de B a D7, con la idea de que si se produce una captura en el punto F6, poder recapturar con su caballo, y los peones quedan bastante prolijos. Spassky decide seguir desarrollando piezas, juega al fir C4, una casilla muy buena para este alfil, tal vez mejor que la popular D3. El alfil en C4 ocupa una buena casilla, está apuntando contra el punto F7, y ahora que el caballo se movió a D7, podemos ver que ya no existe una posibilidad de, por ejemplo, jugar caballo C6 y más adelante caballo A5 con la idea de presionar hasta el fil, porque este caballo ya se movió. Después del avance, por ejemplo, a B5, las blancas juegan al fil B3 y no hay mucho problema. Dama A5 por parte de Petrosian, que la idea es más que nada clavar este caballo al rey, de manera que es posible una captura con el caballo en el punto E4, que ahora no está defendido debido a que el caballo está clavado. Pero volvamos. Después de D5, ha sido D2, desclavando al caballo. H6, preguntándole al alfil que quiere hacer, y Spassky toma la decisión de capturar, o de sacrificar la pareja de alfiles para conseguir, para de cierta manera tratar de minar un poco la estructura negra. Petrosian captura con caballo F6, y Spassky se enrocan largo, siendo algunos de los caucios tales más ortodoxos de la defensa siciliana. E6 por parte de Petrosian con la idea de generar, de crearse un centro de peones sólido, no es tan ambicioso, pero si es tranquilo, controla estas casillas tan importantes que van desde F5, E5, D5 y C5, y de paso libera a su alfil de casillas negras para jugarlo a E7 y buscarlo en el roque corto. Torre de H a E1, juega Spassky con la idea de descentralizar sus piezas. Podemos ver que todas las piezas de Spassky están en el centro del tablero. Alfil E7 y F4, con la idea de empezar a ganar cierto espacio y empezar al prever Spassky este posible enroque negro, buscar la ruptura de la cadena de peones que protegen a ese enroque para buscar un ataque. Petrosian se enroca, en corto, y ahora una jugada bastante profiláctica que es alfil B3, con la idea de que ahora este alfil no es susceptible a un posible B5 ganando tiempos. Y de paso el alfil sigue apuntando en esta diagonal que tal vez esté un poco obstruida por este peón de E6, pero igual sigue siendo una diagonal potente que apunta directamente contra el enroque negro. Torre de H a E8, no sé si es tan buena esta jugada. Si bien busca ahora la apertura de la columna E, tal vez hubiese sido mejor desarrollar el alfil para conectar las torres. Puedes desarrollar este alfil tal vez en D7. Rey B1 por parte de Petrosian, con la idea de poner su rey un poco más aseguro y además ahora poder jugar un avance de F4 sin problemas debido a posibles tácticas si el rey se encontrase en C1 con una clavada de este alfil tal vez en G5 presionando sobre esta diagonal en la que se encuentran la dama y el rey. Alfil F8 por parte de Petrosian, con la idea de proteger este punto, el punto G7, que solo está custodiado por el rey. Y de paso ahora el alfil, si bien ahora se transforma en una pieza unidireccional, podemos decir que no está desdesarrollado, tiene bastantes opciones. Y ahora una jugada bastante muy buena para mí, es un sacrificio de peón jugando G4 de Spassky. Lo que logra es, después de la captura con caballo por G4, es abrir la columna G, en donde se encuentra directamente el enroque de Petrosian. Tal vez no hubiese sido la mejor jugada este caballo por G4. Porque después de dama G2, las blancas atengan al caballo, el caballo tiene que retroceder y las blancas, de cierta manera, ganan un tiempo. La dama, que estaba en el centro del tablero, ahora pasa a apuntar directamente contra el enroque rival. Y después de torre G1, se incrementa la presión. Ahora el alfil está clavado al punto G7, para evitar el mate. Y Petrosian decide entonces desarrollar su última pieza, jugando alfil G7. F5, con la idea de empezar a romper el centro, y además buscar la... abrir la columna E. Rey H8, que en realidad no es una jugada por plástica, porque el mate se sigue amenazando. Si bien se saca al rey de esta columna, todavía las amenazas de blanco siguen vigentes. Torre F1, con la idea de añadir una pieza más al ataque. Y ahora en caso de la captura en E6, las blancas pueden intentar un sacrificio de calidad, tratando de abrir esta columna G para dar el mate en G8. Dama D8, no hay más remedio, las negras tienen que retroceder. Hay que poner más material para la defensa. Además la dama, una vez que todas las piezas se movilizaron para el flanco de rey, la dama queda bastante aislada jugando en A5. La verdad no está haciendo sola, y estos caballos cisterfield tal vez le puedan tener varios dolores de cabeza más adelante. F por E6, F por E6, y E5. Otro sacrificio de peón por parte de Spassky. Con la idea de, más que nada, de ahora permitir que un caballo, este caballo c3, pueda saltar a este casillero E4. Con la idea de presionar más sobre este caballo. Después de D por E5, Spassky deja este caballo sin defender, y juega caballo E4. Poniendo más presión sobre este punto, sobre el punto F6. Ahora no vale, por ejemplo, caballo por E4, porque sigue torre por F8, jaque, torre por F8, y dama por G7 mate. De manera que el caballo también está clavado. Cada vez más piezas son clavadas en el ataque de las blancas. Después de caballo E4, Spassky ve que no tiene más opción que jugar caballo H5. Porque si hubiese decidido capturar el caballo blanco de entrada, después existe la posibilidad de capturar el caballo. Y la verdad solo puede capturar la dama, porque si se captura con el peón de G, hay mate de vuelta en G8. Dama G6, poniendo cada vez más presión, evitando ahora el avance de los peones de nuestro rival. Y ahora sí, Petrosian se captura el famoso caballo que se encontraba en D4. Y después del caballo G5, Petrosian tiene que abandonar. De hecho abandonó esa posición. Si bien es otro sacrificio de pieza, la posición ya es muy comprometida para las negras. Veamos una posibilidad. Si se hubiese jugado por ejemplo H por G5, dama por H5, jaque, rey G7, perdón, rey G8, dama F7, jaque, el rey vuelve a H7 y entonces torre F3 y la amenaza es terrible. Porque se amenaza llevar la torre a H3 para el jaque mate. No hay muchas defensas aceptables para el negro. Si por ejemplo tratasen de liberar su alfil con la idea de que proteja este casillero H3, jugando por ejemplo alfil, jugando E5, entonces dama H5 es mate. De manera que es una partida bastante instructiva que demuestra como a verse rompiendo una columna, una vez que uno libera una columna puede hacer ataques realmente muy potentes. Como en este caso lo hizo Spassky una vez que jugó esta jugada magnífica para mi que es el sacrificio de peón con B4. Así que bueno, esta fue la partida, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.